Una reunión muy productiva la que hemos tenido con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, el ministro Escrivá, en la que le hemos trasladado la necesidad de prorrogar la prestación por cese de actividad para los autónomos, más allá del 30 de junio, y también que se pueda establecer una ayuda, una prestación para los autónomos de temporada. Hay que decir que, en primer lugar, le hemos pedido al Gobierno que no aguante hasta el día 30, que preferimos que se llegue a un acuerdo lo antes posible, hacer posible este viernes vaya a un Consejo de Ministros la prórroga de los ERTE, la prórroga del cese de actividad y la ayuda a los autónomos de temporada. En primer lugar, lo que hemos expuesto al Gobierno es la necesidad de prorrogar el cese de actividad a todos aquellos autónomos que sus pérdidas han sido superiores y que están siendo superiores al 75% más allá del día 1 de julio. Es decir, que su caída de facturación, su caída de venta, ronda el 75% en comparativa con el trimestre del año anterior. Por otro lado, a todos aquellos autónomos que tengan restricciones en el ámbito local, provincial, autonómico o estatal, y que tengan restricciones del 50% o más en el ejercicio de su actividad, puedan acogerse a esta prestación extraordinaria más allá del 30 de junio. Y para los autónomos de temporada, aquellos que habitualmente están de alta desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre, pues que ocurra como ocurre en el régimen de artistas, que puedan tener una prestación de seis meses similar a la prestación por cese de actividad que han tenido el resto de los autónomos. Y también hemos pedido que para aquellos autónomos que desgraciadamente se van a quedar en el camino puedan tener el acceso a la prestación ordinaria por cese de actividad y que el cobro de la prestación extraordinaria sea ya suficiente motivo para acceder sin más a la prestación ordinaria al llamado paro de los autónomos, a esos autónomos que desgraciadamente se van a quedar en el camino. A lo largo de esta semana vamos a trabajar con el Ministerio para intentar buscar un acuerdo y prorrogar esta prestación por cese de actividad. La música suena bien y esperamos poder llegar a ese acuerdo.